En zona rural del municipio de Peilitas, un rayo mató a un soldado. El militar se encontraba de centinela en la guarnición y fue impactado por el fenómeno natural. La víctima, identificada como Andrés II Ipuana, de 19 años, murió de manera instantánea. Hasta el cierre de la edición de CNC Noticias Belludupar, no se conocía pronunciamiento por parte del Ejército Nacional. El cadáver fue conducido a la morgue de una población aledaña, donde efectuaron las labores forenses.